sin respaldo total Hernán para enfrentar al cuadro deportivo Cali, llegar a ser el tricampeón de esta copa Betplay y lo que ha sido el trabajo, el tener a Javier Reina al lado de Arrequi, a Gallardo y un hombre en ataque hacer el 4-1-4-1 para esta oportunidad Hernán, saludo cordial y sabemos que mañana va a ser un buen partido y un buen resultado para el equipo Un abrazo por Zahidra, gracias siempre por ser un defensor de el trabajo para no decir nombres y bueno, no, es una nómina que hicimos pero todavía no tengo la alineación porque tengo a Cambindo, tengo a Agustín Buletí, tengo a Edward tengo gente que ya he trabajado, este es un trabajo que que no lo había hecho con ellos como más más continuo, entonces lo hice y ahí estamos analizando a ver cómo sacamos la mejor nómina para buscar este resultado vamos por Zahidra Profe, pero de todas maneras es una nómina que la... Saludarlo Julián no se oye Julián se está cortando de al rojo vivo estamos en vivo en el programa está viendo la posibilidad para... ¿Dónde te cortó? así estaba ahora también Julián ahí sí me escucho Profe ahí te escucho no te veo porque te escucho dale Julián a ver si sale ahí sí Profe Profe, ahora sí le pregunto es para este partido puntual ve la posibilidad de jugar con un solo punta que es Diego Erazo o piensa volver con los dos delanteros muchas gracias Julián estamos en eso ¿no? tenemos las buenas opciones ahí vamos a jugar con delanteros eso sí no vamos a hacer con un solo en punta ¿no? vamos a tener varios delanteros no un solo delantero en punta no pero estamos estudiando Julián en una forma he sacado un poquito del trabajo los jugadores que han tenido esa continuidad y darle un poquito de respiro en los entrenamientos pero mañana va a conversar con el grupo a ver cómo hacemos una mejor nomina Julián muchas gracias Profe buenos abrazos Juan Camilo Álvarez porque está tan mal Johnny Gutiérrez gracias gracias Jonathan Profe como dice una palabra que se utiliza mucho tiene que estar muy perriondo cuando se trabaja en la semana cuando se intenta y cuando los resultados no dan a veces uno se sale de casillas siente como que tiene que volver a reiniciar ¿cómo ha sido esta semana para usted Profe y con todo esto que se está jugando y pues si hay una respuesta la escuchamos de verdad hubo de su parte un ofrecimiento de renuncia al Deportivo Independiente Medellín muchas gracias Profe feliz tarde hola Johnny un abrazo si hombre a veces nosotros aquí haciendo un análisis de la cuestión nosotros ha sido bueno una semana los muchachos han sido importantes los receptivos profesionales y hemos hecho un análisis que hemos perdido unos puntos en momentos importantes del partido donde hemos estado jugando bien hemos dejado de anotar el partido pasado hacemos un empate y aparece un penalti y aparece un penalti que unos árbitros lo pitan y otros árbitros no lo pitan y nos van descomponiendo el partido en Cali y hay un gol que se nos da y así por ahí votamos un penalti y el partido de Águila lo teníamos cuadrado o sea haciendo historia y ahí soñando con lo que pudimos haber hecho y lo hicimos uno sí queda muy berraco y dice no es la puntuación que debíamos de tener por el nivel que ha mostrado el equipo en muchos partidos lo que pasa es que como no se gana la gente aprovecha a decir cualquier cosa y van atropellando el equipo y van por ahí creando cierta inseguridad pero no aquí ha habido un apoyo total de Daniel y de Don Raúl nunca se ha tocado esa palabra ni tengo plazo de que si gano o pierdo mañana o que si gano o pierdo el sábado yo voy a continuar con el equipo hasta que tenga la opción de clasificar al octogonal creo que hay gente que está trabajando para hacer cajones usted sabe que hay muchos empresarios hay ex jugadores que quieren coger el equipo hay redes sociales que no dan la cara y que quieren desestabilizar que son manejados hay gente que les gusta y hay gente que no les gusta entonces usted sabe que en el fútbol hay cualquier cantidad de cosas que quieren desestabilizar pero he tenido todo el país en contra por muchos diferentes motivos no me va a cabrear ahora voy a seguir trabajando duro con el Medellín y me agarra a hacer todo lo posible por revertir esta situación tan incómoda el turno ahora es de José Luis Alarcón eso profe me gusta escucharlo con ese ánimo con el saludo cordial con las buenas tardes pero quiero meterme en el tema futbolístico yo sé que hay mucho en el aspecto anímico para rescatar de esa visión que usted tiene y lo que le transmite a sus muchachos pero a mí a veces me da la sensación de que el Medellín tiene dos fusibles que hacen que el equipo funcione como usted lo quiere ver funcionando y son justamente David Lo Baiza y Ariana Regui para la música un botón cuando no suba Regui ante Millonarios el equipo perdió mucho cuando se va Lo Baiza por lesión ante el Atlético Huila el equipo se cae no se puede contar con Lo Baiza por el tema físico por la lesión que presenta y la gran pregunta que seguramente usted hace es no solamente cómo lo reemplazo sino cómo hago que ese reemplazo de cualquiera de esos dos fusibles que le dan toda esa energía al equipo me funcione de la misma manera profe buenas tardes me voy a ser Luis y estar muy claro ese análisis también lo hemos hecho nosotros acá son dos jugadores muy importantes y cuando están juntos más importantes todavía José Luis entonces vamos a tratar de compensar la ausencia de David con buen fútbol con jugadores de buen fútbol gallego puede ser uno y ser un mal bloque que a veces uno nos la tiramos de demasiado ofensivo José Luis con cuatro delanteros y si estaban David y a Regui bienvenido porque son hombres muy ordenados tácticamente y son muy claros con el balón ¿me entiendes? entonces vamos a a trabajar en ese sentido y a reemplazarlo con jugadores que no son de la posición de ellos pero con jugadores que podamos tener mucho más el balón que no seamos tan verticales pero que no se pierda tanto el balón ¿entendés José Luis? vamos a ver si nos sale muy claro José Luis gracias profe hola buenas tardes Laura Cuellar para Saque de Meta mi pregunta viene también encaminada al tema anterior que explicaba que creo que se ha notado y es dejar espacios en ese medio campo usted habla de salir más en bloque ¿cómo conseguir eso y cómo seguir siendo un equipo propositivo un equipo que sale al ataque sin dejarle espacios en ese medio campo el Deportivo Cali donde tiene hombres pues importantes que pueden sacar ventaja como Gastón Rodríguez y John Vázquez gracias bueno Juliana sí de eso se trata de jugar más en bloque de jugar más cortos de no dejar espacios en la mitad de no ser tan largos y de no perder tanto balón eso que decís vos es lo que hemos venido trabajando muy bien hola Hernandario Gómez los saluda Juan Pablo Rúa Jiménez de los 790M aquí entre nos que han analizado el Deportivo Cali como sacarle una victoria en casa muchas gracias nos hemos enfrentado hola un saludo Juan Pablo nos hemos enfrentado muchas veces con ellos y los partidos han sido muy parejos muy parejos aquí allá si usted se pone a pensar y hablar mañana quién es el favorito cualquiera los dos quedan bien representados en la Copa si es Cali si somos nosotros más Cali que tiene dos años nosotros tenemos unos meses de trabajo pero el Cali es un equipo muy mandado al ataque que nos puede dar espacio entonces vamos a tratar de aprovecharlo pero de todas maneras es un equipo que tiene una buena condición física tiene un gran técnico tiene jugadores veloces de ida y vuelta es un partido muy duro el Cali es otro equipo y al técnico el Cali es otro que lo están acosando ojalá no se vaya porque es una persona que enseña una persona que ayuda pero usted sabe que a veces la presión no la aguanta la gente y si se hace el profe Arias muy malo para el fútbol colombiano porque es un hombre que tiene variantes que le muestra a uno un equipo y uno le aprende a ese equipo entonces Cali es un equipo muy rápido muy rápido y con mucha fuerza con mucho gol esperemos controlarlo nosotros también con nuestro bloque que tenemos y que está mejorando o que lo mejoramos en estos días a ver si no damos tanto espacio Pregunta Fernando Calle Piolín adelante Fernandarío ¿qué tal? buenas tardes yo belleza bueno no tengo la cámara porque me la están arreglando en caracol se me dañó Hernán pero algo pasa en el equipo ¿qué está pasando en el equipo después de uno ver al poderoso frente a la América con una gran demostración con una gran exhibición y como se explicaba uno de los dos últimos partidos cinco goles en contra lo que mejor sabía hacer Medellín que es que es su orden táctico es lo que peor está haciendo en defensa Hernán ¿qué pasa? ¿qué le han dicho los jugadores? ¿qué han hablado? profe y espero que sea la reivindicación mañana después del Deportivo Cali hombre querido Medellín jugó bien contra el Cali en Cali también Medellín jugó bien contra América Medellín jugó bien contra el Calda Medellín jugó bien contra el Junior Medellín jugó bien contra Águilas Medellín jugó bien otra vez con el Caldas allá Medellín jugó con dificultades en Bogotá y jugó con dificultades en Neiva ¿qué pasa viejo? que nos las tiramos de muy ofensivos para darle gusto y yo hablando con el Pansy nos traicionamos nos traicionamos y dimos espacio entonces porque cuando uno es ordenado y táctico nos tenían pues también con ese problema de defensivos y defensivos entonces nosotros no somos ni ofensivos ni defensivos buscamos el equilibrio entonces perdimos el equilibrio poniendo cuatro hombres de ataque hijo y después dejando espacios y mire en los últimos tres partidos nos hicieron siete goles entonces ahí vamos a tener que reforzar otra vez hacer un equipo ordenado de buen manejo y ganar los partidos de de puro orden táctico de 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 una buena elaboración no de 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 momentos de como se dice de tanta intensidad de tanta velocidad no vamos a tener las dos cosas se puede tener intensidad se puede sumar gente al ataque vamos a tener a buscar la forma de tener las dos cosas porque se nos perdió el orden defensivo alguno tiene alguna pregunta adicional para tengo una urgente para el profe sobre el tema de víctor moreno que ha evaluado este jugador si va a poder estar para mañana porque podría también estar leito jiménez y sobre el caso de miguel monsalve si para mañana estar también concentrado frente al deportivo cali muchas gracias no víctor no puede jugar miguel está aquí concentrado leito también está aquí concentrado estamos concentrados miguel no puede jugar fernán yo en caso de y si pierde sigues aguantando eh si pierdo sigo aguantando es que yo yo que te digo yo yo vos sabes la vida mía vos sabes todo lo que he aguantado y lo que he salido adelante todos los problemas hasta personales te acordás cuando tuve ese problema personal que cae y me matan aquí después problemas cuando dirige unas selecciones con todo el país aquí yo no he aguantado porque sabes que viejo que por ahí uno oye por ahí 50 personas hablando mal de mí diciendo cualquier cantidad de cosas de mí del equipo pero por ahí hay 100 diciéndome no se vayan no entreguen no hagas caso es gente que nos da la cara es son las 80 hojas de vida que mandan al Medellín son los jugadores del Medellín que pueden manejar eso porque quieren coger el equipo entonces hay un montón de cosas que sí es normal que yo a veces no le gusta a la gente es normal que algunos hinchas de Medellín no quieran que siga pero es normal que algunos hinchas de Medellín quieren que siga es normal que la gente que da la cara quiere que siga ¿sí me entiendes? entonces también hay muchas cosas que dictan que es que no es solo lo malo lo malo se ve más pero a raíz de todas estas cosas me he dado cuenta que me quiere más la gente que la que me odia claro para mí sería lamentable me permite una preguntita por favor Dale Hernán Darío ¡epa! ¿y cómo fue? yo no había que estar por ahí aparecí dijiste ahora renuncia a tu filosofía si no renuncia a la filosofía este equipo debe clasificar yo he hablado con los directivos yo voy a seguir aquí hasta que tengan la opción de clasificar si ya no tengo opción de clasificar y ahí se me tengo que ir nosotros estamos como a tres o cuatro puntos del octavo puesto Yayo está difícil porque fíjate Yayo que todos los equipos están parejos yo no he visto un equipo sobrado Nacional gana todos los partidos pero también le cuesta ¿no? he visto resultados apretados pero es un equipo ganador Nacional equipo ganador entonces el pensamiento de nosotros es que tenemos capacidad y tenemos grupo para llegar al octogonal porque vamos a buscar el equilibrio Yayo no es que nos vamos a tirar a defendernos porque nunca hemos sido defensivos es un cuento que manejan hace años pero no vamos a buscar el equilibrio porque es que nos hicieron siete goles en tres partidos Yayo y eso si es duro eso es bravo un equipo cuando le hacen tanto gol es que si le falta técnico Yayo Hernán porque para mí sería lamentable que el fútbol colombiano perdiera un técnico como Hernán Darío para mí sería lamentable pues yo me veo tan querido siempre pero yo soy una persona que aporto la verdad que sí aporto lo que pasa es que no sabía que el fútbol estaba tan como tan polémico como tan perrateado como tan tirado por ahí que no respetan directivos no respetan técnicos no respetan futbolistas y hay gente que no da la cara hay muchos intereses hay muchas hojas de vida de técnicos hay mucho empresario hay un cualquier cantidad de cosas que en la época de nosotros Violín era un apoyo total como lo tengo yo aquí en el Medellín yo aquí lo tengo en Medellín y yo me acuerdo que en el año 91 nosotros estábamos por allá abajo no sé si Yajú y vos y Posahita que estábamos tanto tiempo en el año 91 con Eje Nacional casi no entramos a las finales pero nosotros a punta de trabajo a punta de ordenamiento el estadio lleno y nosotros como de 14 que vino aquí ese equipo que jugaba en Barranquilla que se llamaba ¿cómo se llamaba? El Sporting Sporting y creo que nos ganó nos empató y nos aplaudían entonces había un apoyo total la gente era distinta ahora y ahora es una cosa muy brava muy brava el apoyo bueno yo yo desde que he estado en el Medellín las veces que he estado en el Medellín adentro del estadio la resistencia y las barras del Medellín siempre han apoyado al equipo lo que el problema es en este escondite de computadores y redes sociales el problema pero como aquí yo por lo menos una vez dije yo soy Shakira ciego, sordo y mudo lo que pasa es que eso es un vicio en el fútbol que se despidan técnicos en mitad de camino cuando debe ser al final de toda temporada si nosotros apenas llevamos unos meses llevamos unos meses y quedamos campeones hace como tres meses y estamos tenemos contratamos diez jugadores al principio a unos les fue bien a otros no ahora volvimos a contratar otros diez y estamos en ese proceso de acomodarlos si me entiendes y a mi gente me fue una vez que jugué la hinchada al Medellín al estadio al entrenamiento yo dije si yo no clasifico la octogonal me voy para allá me entiende pero yo digo pero yo como digo eso si don Raúl me tiene aquí programado para jugar esas copas internacionales que es el sueño de él y él está formando este equipo para ganar una copa de esas hay veces que Bilardo no Bilardo no ganó ningún título aquí en Colombia y fue campeón del mundo Francisco Maturana no ganó ningún equipo ningún título con el Nacional y fue campeón de Copa Libertadores y fue campeón de América si me entiende entonces eran otras épocas también pero don Raúl está esperanzado en darle al hinchado un torneo internacional que estamos o sea Tolima y Medellín son los únicos equipos hasta ahora que tienen torneo internacional asegurado entonces son los ambientes difíciles pero aquí por ejemplo el grupo buenísimo este grupo un periodista me pregunta a mí en el partido que qué pasa que cómo la voy con los jugadores que uno estudia tantos años para hacer la pregunta estudia el periodismo tantos años para hacer la pregunta no entonces hay cosas que no son buenas intenciones y que buscan por donde no es no hemos sacado los resultados no hemos contado con la suerte no hemos sido finos para definir en los últimos partidos no definimos bien y no defendimos bien pero el equipo ha jugado mejor ha jugado más partidos buenos que malos ya pero como no se gana no se gana entonces da la la para arriba de punto y para arriba nos dan pero no usted sabe que la parte negativa se oye más que la positiva la positiva es íntima es privada es gente que quiere al Medellín que no quiere hacerle daño hay muchos hinchas que hay por ahí un hincha enseñándome a mí enseñándome a mí un hincha diciendo que él conoce el ADN de Medellín y el ADN de Medellín si yo hincha de Medellín desde el año de que mi papá me llevaba al estadio Medellín no ha tenido ADN Medellín ha cambiado muchos técnicos ha cambiado muchos estilos ha cambiado muchos jugadores si me entiendes y la idea de don Raúl y Daniel es dar un proceso y darle un estilo y no estar metiendo y sacando jugadores por resultados o por la presión de la gente no de la hinchada porque la hinchada tiene derecho a todo pero gente que ni va al estadio ¿entiendes? muy claro chao para terminar una preguntita qué pena lo interrumpo ¿cómo ha trabajado usted el tema con Eduard López? que ese es un tema preocupante que él no hace a la cabeza para en los momentos definitivos si está haciendo específicos con Pancers está haciendo específicos para mejorarle eso porque es un hombre solidario ordenado veloz fuerte entonces hay que mejorar esa parte de la técnica en entrega y en recepción ¿Profeiría Juan Pablo Gallego? sí gracias chao no no me no CC por Antarctica Films Argentina